Hola, hola a todos los seguidores de este canal. Bienvenido a este segundo capítulo de Cante y Toca con los Animales. En este vídeo aprenderemos a tocar el ejercicio número dos. Si es la primera vez que ingresas a este canal, te invito a que primero practiques el ejercicio número uno. ¿Dónde lo encuentras? Aquí arriba, mira. ¿Ya lo viste? Muy bien, ingresa y luego puedes seguir mirando este vídeo. Recuerda que para realizar estos ejercicios necesitamos seguir dos pasos. El primer paso consiste en tocar las cucharas y hacer el sonido de los animales a la misma vez. Ya verás el ejemplo. El segundo paso es realizar este mismo ejercicio pero en tu metalófono u otro instrumento melódico. Muy bien, vamos al primer ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Miau, cuac, cuac, miau, cuac, cuac, miau, cuac, cuac, miau, cuac, cuac, miau, cuac, cuac. ¡Te toca! Un, dos, tres, cuatro. Vuelve a intentarlo. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, una última vez. Un, dos, tres, cuatro. Ahora es momento de tocarlo en tu instrumento musical. Escucha el ejemplo. Un, dos, tres, cuatro. Te toca. Un, dos, tres, cuatro. Vuelve a intentarlo. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, una última vez. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, ha sido un gran ensayo. Recuerda practicar en tus ratos libres con este video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!